¿Sabes cómo detectar a un manipulador emocional y evitar ser víctima de esta personalidad tóxica y peligrosa? Si te interesa aprender a reconocerlos, entonces quédate, porque en este video te explicaré las características más resaltantes de este tipo de personas para detectar a tiempo las malas intenciones que pueda tener contigo. Hola amigos, qué gustazo encontrarme un día más con ustedes y bienvenidos a una nueva semana de video. Un manipulador emocional es aquel tipo de persona que como su nombre lo indica, busca manipular tus pensamientos y sentimientos a su antojo y libre albedrío, con la finalidad de lograr sus objetivos nada confiables a costa de cualquier cosa. Y como quiero que aprendas a reconocerlos, en este video te daré 10 características con las que podrás saber si estás cerca de un manipulador o manipuladora, ya sea en una relación amorosa, familiar, amical o laboral. Te aconsejo que te quedes hasta el final, porque te daré un ejemplo claro e infalible acerca de todo lo que hablaremos en este video, que muchos van a identificar y terminarán por entender todo lo aprendido. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Número 1. Seduce con la palabra. El manipulador suele tener el don de la palabra y la utiliza para lograr sus objetivos ocultos. Para ello, se gana tu confianza llenándote de elogios, dándote consejos, etc. Con esto, consigue hacerte pensar y creer que es una persona encantadora y que puedes sentir la tranquilidad de darle tu confianza e incluso hasta tu amistad. Un manipulador se siente el ombligo del mundo. Lo que proyecta no se llama autoestima, se llama soberbia y la delata en su forma de ser y comportarse. Pues siempre habla de sí mismo y todos los temas los vincula su persona. Un ejemplo de esto es que si estás contándole alguna anécdota, no te deja terminar de hablar para decir que a él también le ocurrió algo similar y empieza su relato. Y pobre de aquel que lo interrumpa. Número 3. Detecta tus debilidades para herirte. Otra de las características más resaltantes de un manipulador es que se enfoca en tus puntos débiles o en lo negativo que pueda haber en ti. Y las utiliza como objeto de burla y también para juzgarte cuando lo crea necesario. Desde luego, no le importa si te lastima con ello. Pues lo que busca es sentirse y demostrar que es superior a ti, ante sí mismo y ante los demás. Número 4. Ignora lo que estás sintiendo. A un manipulador le importa poco o nada lo que puedas estar sintiendo. Ya sea que te sientas bien o mal, a él le da exactamente lo mismo. Pues es frío por naturaleza. Por lo tanto, estaría de más que le pidas comprensión o que te brinde algún tipo de ayuda porque no le va a importar entenderte ni echarte una mano. A menos que eso le convenga de alguna manera. Número 5. Te cuestiona a ti y a tu salud mental. Este tipo de persona, cuando intenta salirse con la suya, ya sea porque te ha mentido y lo estás encarando, pidiéndole explicaciones por la falta de respeto o por un motivo similar, se sentirá en todo el derecho de defenderse, negando su culpa e incluso hasta haciéndote creer que te estás equivocando, que lo estás difamando y que necesitas ayuda psicológica urgentemente. Número 6. Tiene grandes habilidades para la mentira. Un manipulador es mitómano. Es decir, miente de manera compulsiva hasta el punto de creerse sus propias mentiras. Para lograr tu aceptación, ganarse tu confianza y defender sus mentiras con más mentiras. Asimismo, es tan hábil mintiendo que te hará creer lo que te dice o te hará dudar de las evidencias que tienes de su mentira, por más obvias que éstas sean. Número 7. Usa el silencio para manipular. Cuando a un manipulador no le está resultando la estrategia contigo, utiliza como recurso el silencio. Es decir, no te vuelve a llamar, no te responde más los mensajes y si vives con él, te ignora. Algo así como si no existieras. Y de esta manera, espera tranquilamente a ver cómo reaccionas ante su indiferencia. Pues estás seguro que eso lo pondrá por encima de ti, situándolo en una posición de víctima y logrará que tomes la iniciativa de hablarle para solucionar las cosas entre ambos. Incluso, hasta te hará sentir que necesitas pedirle unas merecidas disculpas. Número 8. No aceptan su culpa y se victimizan. Y hablando de victimización, este es el mejor recurso de un manipulador, pues casi nunca acepta su culpa o la responsabilidad que tiene ante lo sucedido. En cambio, lo que hace es culpar a las circunstancias o a terceras personas. Por ejemplo, si te fue infiel, saca argumentos como su estado de ebriedad o que la culpable eres tú por no saberlo entender y haber descuidado la relación. O también, hasta que fue la manzana de la discordia, es decir, la amante, quien lo sedujo. Pero en cuanto a él, se limpia de polvo y paja. Y por si fuera poco no asumir su fallo, lo que hace es ponerse en plan de víctima y actúa como tal. Como si lo hubieran ofendido. Y esto, con tal de revertir la situación. Pues en su conciencia sabe que tiene la culpa, pero en su afán de manipular el hecho, lo niega y se victimiza. Número 9. Busca personas vulnerables. Las personas vulnerables o fáciles de influenciar, ya sea por su baja autoestima o ingenuidad, son presas fáciles para un manipulador. Por esta razón, las mujeres que se meten con esta clase de hombres son maltratadas física y psicológicamente, convirtiéndose algunas de ellas en protagonistas de noticias fatales. Asimismo, los niños y jóvenes inocentes también forman parte de esta lista de víctimas de un manipulador. Por ser accesibles y fáciles de manejar para sus intenciones poco o nada confiables. Número 10. Tienen la necesidad de controlarlo todo. Y como última característica de las más que podríamos mencionar acerca de la anatomía de un manipulador, está el querer tenerlo todo bajo control. Es decir, que las cosas vayan según su conveniencia y propósito establecido. Para ello, planificará y hará las cosas de manera ordenada y meticulosa. Pero si algo falla en el camino, replanteará su plan para que todo salga a su favor y según lo proyectado. Y bien amigos, estas fueron 10 características que podrían observar claramente en la actitud de una persona manipuladora, sea hombre o mujer. Un ejemplo claro de esta clase de personas es el personaje Rubí, interpretado magistralmente por la actriz Bárbara Mori. Y quienes hayan visto la novela me darán la razón. Pues Rubí era una mujer que sacaba provecho de su belleza física para lograr sus objetivos de superación económica. Y utilizaba a todos los que la rodeaban para obtener lo que quería, sin importar pasar por encima de ellos ni el daño que provocaba en sus vidas. Incluso se sentía orgullosa de todas sus acciones que le acercaban a sus metas valiciosas. Y para quienes no hayan visto esta novela, les sugiero que vean, aunque sea un capítulo, para que puedan darse cuenta de todo lo que hemos hablado en este video con el ejemplo de Rubí. Y ahora sí, cuéntenme en los comentarios si han tenido que lidiar alguna vez o varias veces con personas manipuladoras. Los leo. Y con esto llegamos al final del video. Recuerden que tengo Instagram y Facebook y me encuentran con el mismo nombre. Además, si les gustó este video pueden dejarme un me gusta y no olviden suscribirse al canal dándole clic al botoncito rojo que aparece en la parte inferior y también en la campanita para que no se pierdan las próximas publicaciones. Un abrazo grande y muy fuerte a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.